Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo piolix? Este contador, ignorenlo, es que estoy haciendo 24 horas ¡No, amigo! ¿Qué onda es sacar, amigo? ¡La reclamaron! Este contador, ignorenlo, porque estoy haciendo 24 horas en directo En Twitch, hago directos todos los días, así que vengan a seguirme Pero bueno, contexto, vamos a jugar un juego que se llama The Baby in Yellow Me dijeron que está bastante piola, se ve que es por noches No sé por qué, pero la gente que me sigue tiene como un fetiche con los juegos que tienen noches Yo también, entonces, nada, nos gusta, obviamente, los juegos con noches Acá dice noche 1, niñera, es hora de acostarse Bebé, ¿eso crees? El bebé amarillo, acto 1, escena 2 ¡Ah! ¿Y yo soy la niñera? Ok Noche 1, noche 1, alimentar al bebé Coger el biberón en la nevera No, amigo, ¿cómo me voy a coger el biberón? Coger el biberón de la nevera A ver ¿Un gato? ¿Un alma atrapada por el bebé? Ok, vamos a buscar la nevera Biberón, acá Bebé, toma, toma la misma ¡Ay! No, el pedo que te tiraste, hermano Qué olor a mierda Cambiar al bebé No, ni en pedo Ni en pedo, te cambio Bueno, dale, te cambio Mi hija, te cambio Lo daba contra la baranda Ok, te voy a cambiar, ¿ok? Acá te tengo que cambiar ¿Dónde te cambio, chiquito pelotudo? Uy, lo tiré Bebé, no sé cambiarte Tranquilo, rey Eh, a ver ¿Dónde lo cambio? Uy, le pegué la cabeza contra la cosa En el baño Ah, ¿en el baño? Ok, voy Es que, literal Eh, pará Está complicada la cosa, amigo Ah, este es el baño Qué idiota que soy Estúpido que soy, boludo Acá lo cambio al bebé Ahí está No me vas a tirar un Un meo, eh Coger el pañal nuevo Ahí voy, chiquito Acá ¿Por qué te levantaste? Acostate Acostate, acostate, acostate Acostate, bebé de mierda Ok, hay que acostarlo, chat Me miró con cara rara, amigo Me miró con cara de que me quiera asesinar Acostar al bebé Listo Busca el libro de cuentos y siéntate Ok, voy Me sento El príncipe y el gato Más allá de la... Cerrá el orto, amigo No me quiero el que me leas Más allá de la orilla En tierras lejanas Cubierto de oscuras estrellas El príncipe dormía en su cama Hasta que un gato saltó en ella Encontré el jardín secreto Dijo el gato con alegría Emocionados salieron afuera Pues la noche explorarían Te estoy contando el coso No me... No te rías No es chistoso Me estoy poniendo re tryhard Estoy roleando una locura Caminaron por el portal del jardín dorado Mira qué hermosos árboles Caminaron por el precioso Camino empoderado Empedrado Mira qué flores tan coloridas Caminaron más allá de la fuente fabulosa Mira cómo baila el agua Mirá 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 Al príncipe no le gustó el jardín Y los árboles derribó Arrancó las flores Y un porro se armó Tiró de los arbustos Y sin hojas los dejó Lo destruyó todo por diversión El gato lo observó aterrado Cometió un error Lloró el gato El jardín jamás debía haberle mostrado Y cuentito cuentito Así es como el gatito Le metió el pitito Cerramos la puerta Y bueno Vamos a ver la tele Chat vamos a ver la tele ¿O me repinta ver una tele? ¿Hay tele? No Ah sí acá Ah pero qué tele de mierda Pensé que iba a ser un smart tv god ¿Me quedo dormido? Ah paso a la segunda noche seguro Claro Perfecto Busca a los gatos Sí Acá hay uno Mirá Modo cabeza grande desbloqueado ¿Cómo que modo cabeza grande? ¿Modo cabeza grande? Bueno ahora sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Dónde está? Otro gato Un alma atrapada por el bebé amarillo Ha sido liberada ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué feo que sos hermano? Che para no quiero el modo cabeza gigante Por favor Acostar bebé de nuevo ¿Por qué te fuiste para el living? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Malo Bebé malo Malo Bebé malo Lo hacía mierda Pon el peluche correcto en la cuna A ver El peluche correcto ¿Cuál es el peluche que te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿La cabra? ¿El conejo? ¿O el gato? ¿Te gusta? Pero te voy a dar el gato Porque es lo que significa en el juego Y tengo que encontrar gatos Así que tendría sentido Sí ¿Viste? Te encantan los gatos Sal y cierra la puerta Perfecto Voy a vertele de vuelta Espero que no se levante otra vez Porque está rejé ¿Qué haces estúpido? ¿Por qué abrí la puerta? Te dije que no Tenés que dormir Claro, boludo Tiene que dormir Que se pone a abrir la puerta Vertele 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 Cada uno es de cada cuento O sea que cada peluche Es de cada cuento Que yo le cuento Noche 2 Ah, noche 2 ¿Tan rápido? Bebé Riendo Mirá ¿A qué es divertido? Niñera Te dije que no hicieras eso Alimentar lo bebé Tengo que coger el biberón De la nevera Perfecto Vamos a coger el biberón De la nevera Estoy tranqui mirando la tele No, te dije que no pongas Los pavos rangers No podés mirar esas cosas Apaga Apaga Perfecto No podés mirar los pavos rangers A ver Eh, biberón Pará ¿Qué haces? Estaba agarrando el biberón Abrime Abrime la puerta Abrime la puerta Por favor Te estoy diciendo Abrime la puerta Abrime la puerta Porque cuando salgo acá Te cago a palo Oh, mira Otro gato Definición ultra baja ¿Cómo que definición ultra baja? ¿Qué lo puedo poner en pixel? Mirá, acá está el biberón Vení Tomá la mema Tomá la mema Esto es como Ser niñero De los cuatro fans De los increíbles El bebé de De Elastigirl Es como cuidar al bebé De Elastigirl Literalmente es como El bebé demonio Cambiar al bebé Ahí voy Que huele mucho a caca Ay, amigo ¿Qué onda? No, ¿qué pasó? ¿Por qué los calzoncillos Tienen ojos? Se parecen a los míos Pará ¿Qué hizo? Quedate quieto Estúpido Ay, amigo Tengo que Vení que te quiero coger Ya está Listo Te hiciste verga Yo no te puedo creer Que los calzoncillos Se ponen a Con ojos Y empiezan a correr Por toda la casa, amigo ¿Qué estoy soñando? Tomá Tremendo Ahora te vas a dormir ¿Ok? Yo no pensé Que iba a funcionar eso No 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 Ve Ay, amigo Ay Ay, amigo Pensé que lo perdía Ok Perdón Supongo Vení Acóstate Acóstate Está bien No te tiro Nunca más por el inodoro Te lo prometo Jamás te vuelvo a tirar Por el inodoro ¿Ok? Quédate ahí, por favor Busca el libro de cuentas Y siéntate Sí, sí Ahí voy El príncipe Y el bonejo Cerralor Cuando la liebre vino de visita El príncipe dijo Hora de jugar Pero sus grandes ojos rojos La asustaron Y no se quiso quedar Rápido Hacia la salida La pequeña liebre saltó El príncipe corrió tras ella Hay que detenerla Gritó La Si no me dejas leer Yo no puedo trabajar así, boludo Tengo que trabajar con cuidarte Y ya encima que te tirás unos pedos terribles Y todo eso Así yo no puedo, hermano Ahora empiezo de vuelta Todo de vuelta Por ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Está haciendo así como ¿Eso quiere? No te puedo dar eso Tú es un bebé, toma No Era el conejo El conejo Perdón, perdón Conejo 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 sí, perfecto Ahora sí te sigo contando el cuento Dale El cuento del conejo Que cuando se portaba mal Le arrancaban las orejas Así La siguió por los pasillos oscuros Salta que te salta Una lucha inútil sin descanso Salta que te salta Dando vueltas por el palacio Fuera de vista Y del espacio Salta que te salta ¿Qué le estás masturbando? Uy El príncipe no logró atraparla Su corazón se llenó de enojo La liebre escapó por la... El príncipe no logró atraparla Su corazón se llenó de enojo La liebre escapó por la puerta Y desapareció camino abajo El príncipe gritó Necesito nuevos amigos Más Ahora Temprano Necesito nuevos amigos Más Ahora Otro No me puedo poner en serio amigo Es que los diálogos del cuento Me la hizo revivir Te traeré más No te preocupes Su cariñosa madre respondió Y así es como la madre Y así es como la madre Seguía contando el cuento ¿Qué son estas pisadas de gato? Requiere la llave apropiada Reproducir la versión 1 de 5 ¿Ok? Hablamos de Hastur y Casilda en su ausencia Mientras fuera la niebla cubre todo Y las olas chocan contra los humudos ¿Cómo? Por ahora no estoy entendiendo nada 4 de 5 O el pecado en ojos tan inocentes Claros como el cristal Entendidos por ignorantes y sabios Por igual Más valiosos que la joya Más relajantes que la música Más horribles que la muerte Entonces Mientras caí Supe que el bebé de amarillo Había abierto su harapinto Su harapiento manto Y solo quedaba llorarle a Dios O sea que está full endemoniado La llave de los secretos No, literalmente es un libro Que se llama La llave de los secretos Y está la llave de los secretos Adentro La vida real Oh Ok Yo creo que en las noches Me puedo relajar Mientras el bebé duerme Mientras el bebé duerme Yo me pongo en modo traiga Uy, no te lo puedo creer Esto es full turbina faso Bebé Estás durmiendo, ¿no? Papá tiene que hacer algo Igual soy tu niñera No soy tu papá, pero Mira con atención ¿Qué crees que mire? ¿Está durmiendo un gato? ¿El gato Itachi? Uh, está durmiendo el gato Se está despertando Ok, tengo que ir despacito Tengo que ir despacito Tengo que ir despacito, mío Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Tranquilo, tranquilo Llega el gato negro No, no, ¿qué pasó? Próximamente El gato negro Marzo de 2023 No, alto spoiler ¿Sabes que va a salir el gato negro En un juego, en una película? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? En caso de emergencia Romper el cristal Eso me va a servir una banda, amigo Para... Para entretener al pibito Porque literalmente No lo entretengo con nada, amigo Va a llegar a un punto Que va a jugar conmigo Literalmente yo voy a hacer su juego Me va a empezar a cortar los brazos Y a jugar con eso Caja de juguetes Pelota, bloque, globo Doctor y tren Increíble Vamos a seguir avanzando ¿Quién llama a la puerta? A esta hora Señor guonejo ¿Qué haces acá? ¿Hola? ¿Hola? Ok, ¿quién dejó esto? ¿Bebé? ¿Bebé? Uy, amigo Tastadora Esto para hacerte unos sanguchitos Amigo Tremendo No, me voy a hacer unos sanguchitos Amigo No, no sé Los sanguchitos que me voy a hacer Tremendo, amigo Los sanguchitos que me voy a hacer Ok, pará Le voy a poner Le voy a poner A ver Le voy a poner tomate Esperá, esperá Le voy a poner quesito Primero quesito 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 Dos fetas de queso Dos Perfecto Una feta de tomate Dos fetas de tomate Y Nada más Porque yo soy simple Y no le pongo nada más Tremendo Eh ¿Y ahora? ¿Y la tostadora? ¿Qué pasó? Pon la caja en la mesa del salón Ah, yo me estaba haciendo un sanguch Perdona, perdona Ahí está Ahora veo la tele Ok Voy Tremendo Ay, amigo Me di un hambre de comerme un sanguchito Sándwich Me di un hambre de sándwich, amigo Noche tres Niñera Buenas noches Dulces sueños Bebé Te mostraré mis sueños No, bueno No me interesan mucho tus sueños igual, eh Vos tranqui Que no me interesan mucho Relajarse, ver la tele ¿Otra vez? Vivo viendo la tele, hermano No me puedo comer ni un sándwich De tomate y queso Tranquilo, amigo Es increíble, boludo ¿Qué te pasa ahora? Ten Ok Te calmo, te calmo Tranqui No te preocupes Tranquilo, tranquilo, manito Tranquilo Vos tenés que confiar Vos tenés que confiar en mí Buscarle algo de comer Sí Ya me hice el sándwich ¿Se cayó un huevo? Oh, un huevo, amigo Increíble Quizá una tostada con queso Sí, hermano Es lo que te estoy diciendo Ok, tostalo Ingredientes, ingredientes Sí, 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 chiquito Ok, ok Dame la feta de queso Perfecto El tomate El tomate El tomate Pero no pongan los tomates Todos en el mismo lugar Amigo, retosco el sándwich Otra feta de queso Y ahí está Uy, ¿cómo entró todo ahí adentro? Ay, se hizo pija la tostadora Alimentame ¿Con qué querés que te alimente? ¿Querés que te dé pan? ¿Con queso? ¿Pan con queso? Ok Eh Ah, ok Ah, porque dijo que Dijo que me va a mostrar sus sueños Ah, y altas backrooms, amigo Altas backrooms ¿Hola? ¿Bebé? No está a modo demonio, amigo Ahí está Esa es la cara que yo quiero ver todos los días Sí, a ver ¿Quién se quiere bañar? No, mentira Era joda Joda, no te enojes Era joda, boludo No vas a salir volando No vas a salir volando, ¿no? Con ojos Perfecto Es la concha de tu madre Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, alta droga Rompe el cristal de emergencia arriba Voy, 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 voy Salí, salí, salí No maten a la pendejo No, 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 no El cristal de emergencia El cristal de emergencia El cristal de emergencia ¿Dónde estaba? ¿Estaba acá? Acá ¡Ah! ¡Chupete, chupete! Vení, vení, chupá, chupá Chupete, 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 chupete Toma, toma, toma Ay, amigo Nunca pensé que un chupete iba a ser tan efectivo, amigo Fue como un tapón Literalmente en un culo cagando y... Le metimos el tapón ¿What? ¿Querés que te lea un cuento? ¿El cuento de la cabrita? Uy, amigo, se reperturbó el fantasma este ¡Cálmate, cálmate! Yo te cuento el cuento Mirá, este es el cuento de la cabrita loca La cabrita loca que para los que se portan mal Los degoyaban Ese era el cuento A ver, pará, te lo cuento, eh Te lo cuento El príncipe y el borrego El palacio estaba helado La luna brillaba afuera El viento soplaba y soplaba ¡Oh, no! Las cortinas se abrieron de par en par El pequeño príncipe estaba en cama y no podía dormir Así que llamó a su madre Así que llamó a su madre Por favor, busca a mi borrego Tengo sed Dijo el príncipe y el borrego le trajo bebida Estoy sucio, dijo el príncipe Y el borrego le cambió la ropa Estoy cansado, dijo el príncipe Contaré para ti Uno Dos Tres Una cosa más, dijo el príncipe Antes de caer dormido Abrió sus grandes ojos rojos Y miró al borrego Únete a mí En mis sueños Quédate en mi cabeza Para siempre Sin rechistar El borrego se adentró El temor consumió su... Uy, para, para Sin rechistar El borrego se adentró El temor consumió su mente A ver Ok, ok Tranquilo, no pasa nada ¿Qué es esto, amigo? ¿Puppet? Bien Está ruido Buenas noches ¿Buenas noches? Escape desbloqueado Sigo el guonejo blanco Y escapa del bebé ¿Cómo? ¿O sea, ya lo terminé? ¿Pero esto es como una noche desbloqueada? Noche uno ¿What? Bueno, a ver Noche uno Pero no sé que tengo que jugar Igual todavía me queda Encontrar seis gatos Por la casa Así que nada Tengo que seguir haciendo esto del conejo Pero a la vez Quiero encontrar los otros gatos Y... Ver si puedo hacer más cosas con el bebé A ver si le puedo tirar una feta de queso Amigos, como en el video Los memes Regalo del doctor bloqueado Libera seis almas más Oh, esto es... Esto lo tengo que encontrar Todos los gatos, ¿no? ¿Qué puedo cocinar con esto? Ok, ya sé que puedo cocinar Sí Ajá Che ¿Cómo hago para encontrar más gatos? Porque necesito más Pero los otros seis ¿Dónde están, amigo? Te acuesto y me voy a buscar el gato, ¿eh? Porque tengo que buscar una banda de gatos todavía Uy ¿Dónde hay más gatos, amigo? ¿Qué están escondidos? ¿En dónde? Mirá ¡Sos vos mismo! Ok, vamos a hacer lo del conejo, ¿no? Sí, sí El conejo estuvo acá todo el tiempo Pero arranqué la partida Y me puse a pelotudar con el bebé Y lo metí al horno Y todo eso Pero ahora voy a hacer esto A ver A ver Cerrada Cerrado Supuestamente pudo hacer algo con esto Como que correr a un conejo O algo así Ah, mirá acá Llamar a ascensor ¡Tremendo! ¿Eh? Ok Ah Uso un 874 piso, amigo Es una banda ¿Opa? La locura de Pikman Corre a la salida La pequeña liebre saltó El príncipe y la liebre Ok, ¿yo soy el príncipe o la liebre? ¿La liebre? ¿Yo seré el príncipe o seré la liebre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Uh! ¡Un gato! Con razón no encontraba más gatos, amigo 7 de 12 Increíble Y acá supongo que encontraré Todos los otros gatos que me faltan, ¿no? Sigue al conejo blanco ¿Y dónde se fue el conejo blanco? Ah Esto es el conejo blanco Las puertas Dame la llave Chiquito, dame la llave, por favor Chiquito, ¿me das la llave? Igual para que voy a buscar gatos, ¿ok? Primero busco los gatos Y después te voy a agarrar la llave ¿Qué? Esperame dos segundos Acá hay otro 8 de 12 Perfecto Ah Ok ¿Otro gato por acá? ¿No? Ah, porque está incompleto Ok, esto no A ver Ah, tengo que tocar la canción Para que me dé el coso Claro, tengo que tocar el piano sí o sí Eh, espera ¿No hay más gatos por acá? Debería haber Un gato más al menos debería haber, ¿eh? Un gato más al menos debería haber Pero bueno, no veo ninguno Bueno, tocamos el piano Deben haber otras habitaciones igual ¿Me querés dar la llave? Por favor, bebé Dale, dame la llave Te voy a tirar con una taza, hijo de puta ¿En la cocina? ¿Qué hay en la cocina? Ah, acá está la otra nota del piano Perfecto Son muy inteligentes ustedes, chicos Uy, se me apagó Ahora sí ¿Qué onda, amigo? Returbio ¿Es un interruptor? ¿El qué es un interruptor, estúpido? Ah, esto ¿Y esto? La nana del rey Amigo, la nana del rey Esto debe ser Amigo, este disco de oro Literalmente No, no Es un montón esto Es un montón este disco de oro, ¿eh? Che, ¿y esto está para Celular, amigo? Este juego No tiene sentido, ¿no? Los gráficos que tiene para hacer un Para que esté en celular Tocar disco Salí Está perfecto, listo Ya lo tengo Ya lo tengo La nana del verdadero king El verdadero rey Tomá Ábrite, rey ¿Ya voy ahora? Bajo por el ascensor Directamente ¿Te imaginás un crimen Acá, amigo? Si el juego lo hubiera pensado Sería increíble Maldición Un apagón No, amigo Y por Oh Perfecto La 514 No, amigo Literalmente yo Literalmente yo, amigo Ok No No Tampoco Esto sí Oh, acá Está la Para arreglar la luz Agarramos el fusible Mirá otro gato Perfecto 9 9 de 12, amigo Código Un código Un código A ver Ok, primero pongo el fusible Perfecto Ya está la luz Ahora quiero encontrar el código A ver Sin energía Ah, falta el fusible Un fusible violeta Estado del ascensor Sin energía Ok, o sea Me está faltando Ah, el de este lado Ok, el fusible violeta Eh No sé si estará Por Eh Acá tiene que haber Un código Seguro Tiene que haber Un código Mío acá Eh Ahí está Ahí está Eh 17 No sé qué Tachado 17 Oh Fucking shit Eh Esperen No sé qué Tachado 17 Amigo What the fuck Y Y ¿Cómo encuentro El otro El otro número? Ay, amigo ¿Qué es esto? Amigo Lo vi así Parecía unos ojos Que me estaban viendo Amigo Me cagué todo A ver ¿El código Estará acá? ¿O qué onda, amigo? Porque tipo Por ahí no está acá Y si Para Acá son Ah Son tres animales El gato, el conejo Y la cabra Entonces tipo Tenemos que hacer 0, 3, 17 0, 3, 17 ¿No? ¿Este 0, 4? 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0, 0 0, 1 0, 2 Ok Es que ¿Por qué Están los tres De estos, boludo? Tendría que ser 0, 3 ¿No? Bueno, pará Primero voy a devolver La energía al ascensor Vamos a devolver La energía al ascensor Primero Ahí está Perfecto Hola, capo ¿Me das el fusible? Deja de trolear Deja de trolear Con los fusibles Por favor Evita que el bebé robe Los fusibles Ok Está bien Listo Está bien Perfecto Listo Le enganché la mano En el casillero O sea Literalmente No puede robarme el fusible Tiene la mano atada Al casillero Ay Pero tengo que agarrar La cosa de ahí Ok Correte Perfecto Está bogeado El bebé Está pegado Al casillero O sea Si me roba el fusible Es mago, amigo No, bueno Listo Ok Seguramente voy a tener Que abrir la caja esta Meterlo ahí adentro Y ahí no me va a poder Robar el fusible ¿No? 43 Ah, era una pavada, amigo Era un juego para niños 43, 17 Ok, lo voy a abrir entonces Y lo voy a meter acá adentro 43 Ahí está Perfecto Y ahora te meto ahí Toma Vení Vení Metete Uy, amigo Sonó como que se pegó Tengo la cabeza Contra el cosa Tremendo Ahora sí que no me puede robar El fusible Ah, verdad Ese no Era el azul El azul Tuki Ah, tiene sentido La contraseña, amigo La zona azul El fusible azul La contraseña De la parte azul El violeta La parte violeta La segunda parte Del código Amigo Lo entendí cuando ya Lo encontré O sea, soy un cabo Estado del ascensor Operativo Perfecto Con suerte ahora funcionará Vuelve al ascensor Bueno, voy ¿Otra vez? No escape ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escape? Como encima no puedo Pará Tengo dos llaves diferentes ¿Qué onda? Ok, entonces Tengo que ir Por donde estaba el bebé Ok Y una vez que volvió El ascensor ¿Qué onda? Ah, ya anda El ascensor Perfecto No, amigo ¿Qué onda? Buenas noches Pulsa para despertar Ey, creo que no podía escapar ¿No? Me quería ir por la puerta Que estaba a la derecha Pero creo que no podía escapar Ah, sí Puedo escapar por acá Perfecto Es que tardé un montón Lo vi Y se convirtió en la momia ¿Y cómo hago, amigo? Es imposible Ah, acá está la llave Obvio, qué pelotudo Eh, estaba la llave En la mesa, amigo No pensé que estaba ahí No, ok Ah, verde Y amarilla No, esta no Ah, ah Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Asensora, asensora Asensora, asensora Oh, yes Acá, Zapite La salida No me dejes solo Quédate aquí Quédate para siempre La súplica de Hastur Tengo nueve de doce gatos No sé si voy a encontrar todos La salida ¿Hola? Hola ¿Cómo está el bebé? Ah 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 ¿Qué te enojas, pelotudo? Te estoy jugando, pelotudo Ok El biberón Perfecto Vamos con el biberón Se lo ponemos Muy bien Tomo la leche Ahora tenemos que llevarla a cambiar Perfecto Está todo invertido Está todo dado vuelta Me encanta Me fascina Oh, mira Una llave Vamos a cambiarlo Muy tranquilito Ok Se me movió el sillón Porque hace lo que se le canta el orto Voy a agarrar la llave Que no sé por qué la tengo acá Pero la tengo para algo Espérame acá, bebé Un segundo Bancame acá un segundo, bebé Espérame Claro, yo tengo que seguir al conejo En realidad No tengo que Ay, mierda Ok, está todo cerrado Y tengo que conseguir una llave violeta A ver, a ver, a ver Llave violeta Llave violeta Llave violeta Llave violeta Llave violeta No, esta no ¿Acá adentro? Ah, y era muy Trayjar ahí adentro Di vuelta a la cocina, amigo Y no está No puedo jugar ahora, ok Tengo que encontrar una llave que Ah, ok, acá está Ahora juego, parame Ahora abajo No me quiero ir No quiero escapar, eh O sea, solamente quiero abrir la puerta Perfecto Ah, mira, un tren Otro tren Nadie va a jugar con los trenes Adiós Uy, no, estaba cerrado No elimin... No elimin... Ay, no alimenté al bebé, amigo Me va a hacer pija ¿Hola? Acostar bebé, está cansado Ahí te acuesto, chiquito ¿Querés que te acueste en la habitación 02? ¿En la 01? ¿O en la cual? Vos me decís, eh Elegí la que quieras Elegí la que a vos más te guste ¿No te gusta ninguna? Ok Ahí voy ¿Te pinto un rimraje? ¿Hacemos un rimraje en la 02? Eh, repleto Ok, acá está Esta es tu puerta Mira, esta es tu habitación Vamos a dormir, ok ¿Te querés quedar ahí durmiendo? Me alegra, me alegra ¡Oh, otro gato! 10 de 12 ¿Dijo que corra? Creo que dijo que corra Ok ¿Se repetió otra vez? ¿Otra vez te tengo que acostar? Ok Otra vez lo tengo que acostar, amigo Es un bucle contemporáneo Es un bucle contemporáneo En el que tengo que acostar al bebé Todo el tiempo Lo vivo acostando Y él se vive levantando Y yo lo vivo acostando Por eso ahora me voy a ir con el bebé en las manos Y no lo voy a acostar una mierda Perfecto Ver tele Tienes sueño Ey, me salió bien, ¿no? Ok Ver tele Tienes sueño No, no voy a ver la tele No tengo sueño Salí, no tengo sueño Estoy bien, no tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño Gracias No tengo sueño No estoy teniendo sueño Salí Televisor de mierda No tengo sueño Ahí Salí Ah Ah No tengo sueño No tengo sueño Salí, 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 salí Salí, salí ¡Ah, ya! No sé qué pasó, amigo Hubo un terrible screamer, pero Pero no sé Estoy fallando todas, amigo Debe ser, tiene que ser así el juego Imagino, ¿no? O tengo que hacerlos bien Acostar bebé de nuevo, está agotado No lo voy a acostar, ¿sabes? No tengo ganas de acostarlo Igual no lo puedo acostar, amigo ¿Cómo lo voy a agarrar si se le teletransporta, amigo? Acostar bebé, está agotado No, yo estoy agotado, no el bebé Ay, ¿tengo que correr de vuelta? Te odio Salí Me voy a acostar yo en tu cuna Yo tengo sueño Uy, ¿tengo que seguir el conejo? Lo tengo que tirar al bebé ahí, ¿no? ¿El gato? ¡El gato! 11 de 12 Me falta uno, amigo Ok, tengo que tirar al bebé En vez de acostarlo en la cuna Lo tengo que tirar ahí Que siga el conejo Adiós Ok, salió bien, salió bien, salió bien Me desbloqué la puerta Ay, me cagué todo estúpido Tengo que seguir el conejo Siempre Siempre tengo que seguir el conejo El wonejo es mi amigo Ay, tengo que ir con él Tengo que ir con él Tengo que ir con él ¿Derecha o izquierda? Derecha Ay, la puta que te concha, boludo Pero es que no me dio tiempo La verdad es que no me dio ¿Es abajo? ¿Cómo que abajo? ¿Cómo que abajo? ¡Ah! Creo que ya los entendí, chicos Uy, perdón Me tojé todo Ah, esta mini puerta de acá Increíble ¡Gato! 12 de 12 Regalo del doctor desbloqueado Perfecto Ahora estúpido Juega al escondite Ven y encuéntrame ¿Lo tengo que encontrar al bebé? Ah ¡Ah! Conejo, 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 conejo Conejo, conejo, conejo Conejo, conejo Conejo, conejo Acá, 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 acá Juego, gol Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Seguí el conejo, seguí el conejo Seguí el conejo El conejo, el conejo, el conejo Tremendo Alta ruñada, papá Corre el conejito No está solo Siempre habrá más Sí, me está reflaseando, amigo Me está quemando los ojos, boludo Llega el gato negro Marzo 2023 Nuevas áreas, puzles, trajes y folclore No, bueno, termino Mientras tanto, mantenete al día Ah, bueno O sea, ¿ya terminó? Ok Quiero hacer una cosa Quiero hacer una cosa Porque tengo desbloqueado lo del doctor Entonces quiero ver lo del doctor Antes de cerrar el juego Porque en realidad ya terminé Ya gané Easy clap, GG's Pero en realidad yo quiero abrir esto, ¿me entendés? Que ya lo puedo abrir, supuestamente A ver Biberón con poción A ver ¿Por qué me mira con cara de que lo nalgue? Es un montón de data, bebé Te voy a meter adentro con la fruta A ver Otro No, lo hice más chiquito Amigo, es un enano Terrible Ok, a ver ¿Y el verde? No, amigo ¿Qué onda? Te hago a la noche, amigo Mientras duerme ¿Y el amarillo? Uh, lo hace de oro, amigo No, lo hace más grande, ¿no? No, lo hace levitar Es polvo de hada A ver, quiero ver esto Definición ultra baja Uy, modo pixel Modo cabeza grande Blanco y negro Sin sombrero ¿Disfraz? ¿Cómo que disfraz? No, bueno, el chocas Disfraz Gorra Ok, facherito Estás facherito Estás facherito A ver, para Eh A ver Espera, le voy a poner la pausa así Así puedo ver Lo que estoy seleccionando Gorra Corona Uh, ok Modo class royal Gorro de fiesta Uh, tremendo Gorro pirata Uh, increíble Gafas de sol Uh, tremendo Ese sí está bien Ese está cheto Mirá Y vuela como Y vuela como un globo Amigo, ¿qué onda? Le sobresalió la cabeza, boludo Bueno Eh, a ver Tremendo Jugamos al basque también ¿Qué pasa?